Donde hay una buena población de churucos, es muy probable que el bosque esté en buen estado. Me conocen como la mamá de los micos porque es mi papel más obvio. Obviamente sería mejor tener su propia mamá, pero no habiendo, es mucho mejor. El churuco aquí en la Amazonía se come. Estamos con los cazadores, ellos son los expertos de aquí en el bosque. Lo que estamos intentando con este programa es establecer índices para tener alguna idea del estado de la población de churucos y también el estado del bosque. Yo nunca pisé una universidad, pero siento con Sara que estuve en una universidad ahí. Extender cariño a los animales es como una manera también de extender y enseñar cariño a los humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!